Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y hoy quiero hablaros sobre el acné, causas del acné, los tratamientos, vamos, todo lo que necesitáis saber sobre esta afección. Vamos a empezar. El acné es una afección común de la piel que se produce cuando los folículos pilosos, es decir los poros, se obstruyen con células muertas de la piel y sebo. Esta obstrucción puede provocar infección y formación de espinillas, puntos negros, quistes y otro tipo de lesiones. El acné afecta a muchas personas en algún momento de su vida y es más común durante la pubertad y la adolescencia, sin embargo también puede afectar a adultos. Hablemos de los síntomas. Los síntomas del acné incluyen espinillas, puntos negros, quistes y otro tipo de lesiones en la piel. En casos graves puede dejar cicatrices y afectar la autoestima y la calidad de vida de una persona. El tratamiento del acné depende de la gravedad y el tipo de afección y puede incluir productos tópicos para el acné, medicamentos orales, procedimientos médicos. Es importante siempre hablar con un médico o un profesional de la salud para determinar el tratamiento más adecuado. Además es importante seguir una rutina de cuidado de la piel adecuada y una dieta saludable para ayudar a controlar el acné y prevenir su aparición. Hablemos ahora de las causas que pueden contribuir a la aparición del acné. Algunas de las más comunes son las siguientes. En primer lugar las hormonas. Los cambios hormonales como la pubertad, el embarazo, la toma de anticonceptivos orales puede aumentar la producción de sebo y desencadenar el acné. En segundo lugar la genética. Algunas personas tienen una predisposición genética al acné y pueden desarrollar esta afección con mayor facilidad. En tercer lugar está el estilo de vida. Una dieta poco saludable y rica en alimentos procesados y azúcares va a contribuir al desarrollo del acné. El estrés también puede aumentar la producción de hormonas y empeorar el acné. En quinto lugar los cosméticos. Hay algunos cosméticos y productos para el cuidado de la piel que pueden obstruir los poros y desencadenar el acné. Y en sexto lugar las bacterias. Las bacterias que se encuentran en la piel pueden desencadenar el acné al entrar en contacto con los poros obstruidos. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con acné experimentarán las mismas causas y es posible que varias causas contribuyan a la aparición de la afección en una persona en particular. A continuación nos damos algunos consejos de dieta que puede ayudar a prevenir el acné. Por ejemplo en primer lugar consumir alimentos ricos en antioxidantes, es decir, frutas y verduras de colores brillantes como las zanahorias, los tomates, las espinacas, son ricos en antioxidantes que pueden ayudar a proteger la piel contra los daños causados por los radicales libres. Hay que evitar en segundo lugar los alimentos procesados y ricos en azúcares. Esos alimentos pueden aumentar la inflamación y el acné en la piel. En tercer lugar consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Recordad que los omega 3 como los encontrados en los pescados grasos, las nueces, las semillas, pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y la piel. En cuarto lugar beber suficiente agua. Hay que mantenerse hidratado puesto que eso ayudará a mantener la piel hidratada y a reducir la producción de sebo. Y en quinto lugar limitar la ingesta de leche. La leche y los productos lácteos pueden aumentar los niveles de insulina en el cuerpo lo que a su vez puede agravar el acné. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente y puede ser necesario experimentar para ver qué dieta funciona mejor para cada uno. También es importante hablar con un médico o un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta. Hablemos ahora de plantas medicinales que pueden ser beneficiosas o útiles para los problemas de la piel y en especial para el acné. Entre las más conocidas y las que más se han usado a lo largo de la historia está el aceite del árbol de té. El aceite de árbol de té es un poderoso antiséptico que se ha utilizado para tratar el acné y otros problemas de la piel. Se puede aplicar tópicamente la piel o agregarla a la rutina de una limpieza de la cara. La manzanilla es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes. Se puede aplicar también tópicamente en la piel o agregarla a la rutina de limpieza en la cara. El rosal es una stringente natural que puede ayudar a reducir la producción de sebo y minimizar los poros obstruidos. También igual que en los otros casos se puede aplicar tópicamente a la piel. El romero es un poderoso antiséptico que se ha utilizado para tratar el acné y otros problemas de la piel. Y por último la caléndula conocida por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes. Es importante tener en cuenta que algunas personas pueden ser alérgicas a ciertas plantas o tener ciertas reacciones adversas a algunas de estas plantas. Hablemos ahora ya de cuáles serían algunas vitaminas y nutrientes que pueden ser interesantes para mejorar la condición de la piel y prevenir el acné. Entre ellos destacamos la vitamina A. Es importante, como sabéis, para la salud de la piel y puede ayudar a reducir la producción de sebo y prevenir la obstrucción de los poros. La vitamina E es un potente antioxidante que puede ayudar a proteger la piel contra los daños causados por los radicales libres. El zinc también es muy importante para la salud de la piel y ayudará a reducir la inflamación y a prevenir el acné. Antes hemos dicho también los ácidos grasos omega-3 ayudarán a reducir la inflamación en el cuerpo y en la piel. Los probióticos también ayudarán a equilibrar la flora intestinal y a mejorar la salud de la piel. Y en cuanto a minerales, pues el selenio, que es un potente antioxidante, protegerá a la piel contra los daños causados por los radicales libres. El hierro, fundamental para la producción de glóbulos rojos y la oxigenación de la piel, y el magnesio ayuda a mantener una piel saludable y ayudará a reducir la inflamación. A continuación nos damos algunos otros productos también que pueden ser útiles y que hay que tener en cuenta también para el cuidado de la piel o para el tratamiento del acné. Por ejemplo, en el mercado se venden pues limpiadores. Limpiadores suaves que contengan ingredientes como el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo pueden ayudar a desobstruir los poros y reducir la aparición de espinillas. También están los tónicos. Tónicos que contengan ingredientes como la vitamina C o el ácido hialurónico. Pueden ayudar a hidratar la piel y a reducir la inflamación. Cremas hidratantes. Es importante elegir una crema hidratante pero que no sea grasienta para que no obstruya los poros. Productos también, en cuarto lugar, que contengan ácido salicílico. Recordad que este ácido es un ingrediente común en los productos para el acné, ya que puede ayudar a desobstruir los poros y a reducir la inflamación. Y por último, productos con peróxido de benzoilo. El peróxido de benzoilo es un ingrediente que se encuentra en muchos productos para el acné y puede ayudar también a reducir la aparición de espinillas y a reducir la inflamación. Bueno, espero que no solo los jóvenes os hayáis beneficiado de este vídeo sino que también los padres y los adultos. Próximo vídeo, todo lo que necesitáis saber sobre la osteoporosis. Buena salud a todos.